Bichito, hello, hello Uh, Vicky Bravo, Vicky Hola Ay, que bonita Hola Bravo Bravo, Vicky Bravo, Vicky Ura, besito Besito Bravo, Vicky Uh, Vicky Yay, Vicky Besito Mua, mande besitos Ay, que bonito Vicky Uh, Vicky Uh, Vicky Ay, que bonito Ay, que bonito Ay, que bonito Ay, que bonito Vicky Vicky Ay, que bonita Ay, que bonita La Vicky Hola, hola Go inside Good job, Vicky Ay, que bonita tu camita Entrate tu camita Pero no es hora De dormir Vicky No es hora De dormir Entrate 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 Toda, entrate Pa' dentro Entrate pa' dentro Vamos, entrate Entrate tu camita Vicky 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 La quieres O la quieres Destruir La quieres O la quieres Destruir Vicky 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 ¡Gracias!